Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora nos hemos venido para buscar cuetes. En busca de cuetes vamos. Porque como todos saben este mes es navidad. Y en navidad esto aquí en el Salvador es bastante. Porque en otros países que no es permitido. Todos los días poder salir a los niños a comprar y quemar pólvora y todo eso. Les queremos mostrar ahora como los bastantes diferentes tipos que hay de cuetes. Porque a veces solo muestran los morteros. Pero hay bastantes cuetes que no son bien reconocidos. Como por ejemplo hay unas abejitas. Ah, sí, es de diferente. Vamos a ver que variedad tiene. Es de diferente pólvora. Ah, pólvora. No se hemos visualizado de allí un lugarcito donde venden. Entonces ya estamos aquí de nuestro lugar también. Pero yo iba a decir que ahora bien está bien apagado esto. Antes yo escuchaba todos los días. Ya, sí. Y yo estaba viviendo aquí por donde vivimos. Antes no vendían. Antes solo en el pueblo. Exacto. Entonces el pueblo tocaba que ella trae. Ajá. Pero venden. Pero ahora en allá hay casi. Yo no he visto. Venden pero ya poco. Adentro de las casas nada más. Quizás porque no tiene cuenta. Sí. No, fíjate que yo creo que ya no vienen porque ahora tienen que tramitar un permiso y todo. Así tienen que hacer bastantes movimientos para poder tener un puerto. Así cuesta más también. Ajá, cuesta más. Tienen que ir a charlas y todas esas cosas. Ajá. Pero saben que parco a los cohetes. Los cohetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para acabar los cohetes. Aquí están las cohetes y eso, no son estas. Estas son maritositas. Estas son maritositas. Estas son maritositas. Estas son maritositas. Estas son palométricas. Estas son palométricas. Estas nunca nos cobraron. No, no, no. Estas son palométricas. Estas son palométricas. Estas son palométricas. Mira qué me�� todos lo que están a casa. Mostralos aquí todos los que están a casa. plants placas de colores. ¿Qué es para nav concurrentos? Estas le cuesta $ 2.25. Que lata. Pero estas sí. Bueno. Estas eso interesante. D1 1. Bueno, hoy quiero una de estas. Ad essence are于 color. ¿Qué color va a creer entonces? ¿Qué color lo llevamos? El morado. Ah, pues un morado. Y aquí están los diferentes ya también los cuetes muy normales. ¿Desde el mortero? Ah, ¿esto es mortero? ¿Esos son los cuetes? Esa es milpita. Yo a todos les digo cuetes son los normales, los que uno conoce. Pero ya tienen sus diferentes nombres. Y esas son las que a mí siempre me gustan. ¿Y esa es? La estrellita, creo. Esa me da 10 por la cora. Pero el nombre, ¿cómo es? Este es el número 2. El que hay por el 3, el 4 y el 5. Miren, ese es el 5. El número 4 no tengo, solo hay 3, el 2 y el 5. Ah, este me da miedo. Estas de noche son bonitas. Ah, sí, son bien bonitas. Pero son de las mismas, ¿verdad? Son 100 luces. Estas son de 100 luces. Y esas de 25. Estas son de 10. Qué chivas. Fuerte, llevo fuerte. Fuerte, llevo fuerte. Aquí tienen mariposas. ¡Chuy, chuy! Estas son los pequeños. Ah, mira. Miren mariposas. Son iguales que estos, pero los pequeños. Yo tenía miedo porque antes decían que a uno los perseguían. Es que empiezan como algo así. A veces no. Como un pollito. Decían que te perseguían. ¿Ese es el pollito, Val? 1,50. 1,50. Vale, ¿entonces? Esos eran los buscas, ni igual. No, 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 no. Ahí no tiene los que pintan. Los lápices. Ah, no, lápices. Es que lo que pasa es que pólvora aquí no lo han sacado como, wow, escasezba. Es como en el año han estado explotando. No, lo que pasa es que este año dicen que hubo falta de papel. Y entonces es por eso. ¿Y eso fue? Se puso todo más caro y aparte las cosas que dan de papel ya no son de papel. Ajá. ¿Y este que está aquí? Estas son de talleres. Ah, también, pero más pequeñas. Pero son más pequeñas. Estas son de tres coras. Y estas son aún más chiquitas estas que están acá. Estas son las mismas. Estas son de 35, le puedo poner tres por un dólar. Exacto. Tres por un dólar. ¿De estas llevamos? ¿De cuáles cojas, pues? Llevamos así de diferente. Ajá, es diferente, digo yo. Ajá. Para pagarlas. ¿Estas qué valen? Estas son cuatro por una cora. Va y llevemos... Una cora. Una cora. Una cora de estas. Ajá. Una cora de estas. Ajá. Es como un cuete. 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 Es más que bien larga tiene la cuocita para donela. Es más fácil. Ajá. Ah, tisoncitos no tiene. Eso sí, no, porque no lo sacaron este año. Yo no sé cuáles son esos. Yo pensé que tisoncitos. ¿Eso lo ocupas? Es el cuartelgacita. Ajá. Y usted lo usa para desarrollar su cuete. Pero hoy no lo han traído. No han traído eso, ni los lápices, ni una cosita que echaba como humo de color, sin dar la lápiz. Pero hoy no lo sacaron. Ajá. Ni el cuete que silbaba y después flotaba igual. Ah, tampoco. Ah, tampoco. A los silbadores que le tienen. Que los distalquen. Vale. Entonces vamos a tener una cora, dijeron de esto. Una cora. De estas chispitas también. ¿Cómo llaman chispitas? Dijéramos. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos pesos? 5 pesos por una cora. ¿Una cora también? Sí. ¿Los pocasitas qué valen? 20 centavos. 5 pesos por un dólar. Ajá. Ajá. Un dólar de esos. Vale. ¿De esos también? ¿De las pequeñas y las grandes? ¿O solo de las grandes? ¿Ah? ¿Eso lo mejor llevar de esos? Ajá. De las grandes. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos? ¿Qué cuesta esto? Una cora. Deme un dólar. Un dólar. Un dólar. Ajá. ¿Con las grandes te vamos? No hay un gran chiquito. Sí, es una cosa grande. Es lo mismo. ¿Vas a hacer un gran gorterón? Ajá. Sí, de esos. Y eso, no hay vamos a acabar de esas chiquitas. A ver para que vean. Aunque no se va a ver. Ajá, para que vean. ¿De día no se ve la luz? No, no se va a ver. Sí, sí, es una mala va a sentir mucha gracia. Ajá, es bajo dos dólares. Es lo malo. Sí. Va y de esos sí que vemos. ¿Ves de esos grandes? ¿Uno para uno o no? No lo uno. Yo no voy a reventar. Ay, miedo. Vean miedo estos. Les puede sacar la mecha. Nunca reventé de esos. Llevemos uno para nosotros igual. Llevemos uno para uno. ¿Qué valen estos? Tres por un dólar. Uno le puede poner. Uno le cuesta treinta y cinco. Vale. Entonces, a ver quién de los dos bichos se anima. Oscar. Ajá, Oscar. Yo. Vaya Oscar. Tres. Y esos pantalones adentro. Ah, pues sí. Es que ya tengo tiempo. Ustedes bichos de los chiquititos, lleven entonces a ver. Vean si esto es esto o eso. Son más peligrosos de estos que son muchas cortas. Es que estos. Unos. Aquí está con la corta. Bueno, una corta. Ajá. Una corta. Sí. Vamos a ver este todo. Veamos la variedad que hay. Aquí están las metralletas. De esta es la que lleva Ivan dice. Mira, esta es la grande. Esa es la grande. Ajá. Hay otra más grande. Estas son las mariposas. La de 12 metros es la más grande. No, no hay sin presas. Sí, es diferente. Miren. Miren. Bien, pero ya esta es la que lleva. Y vamos a ver. La grande. y aquí están estos grandes esta grande vaya a buscar ya los mostré más de cerca yo creo que ya pudieron ver todos los que hay, hay variedad y ese que cuesta voy a buscar esa se la puede poner en 6 vamos a buscar y esa está ¿con eso? ¿de esa? ¿y cuáles van? no sé ya llegamos de todo creo va que si ya llevamos de todo solo esto es lo más chiquitito pero es lo mismo va si es lo mismo, solamente que esta vuelamos aquí una de freguitas llevemos llevemos va entonces que nos abrazo aquí van 4 serían 6.25 ahí está los rollos 6.25 bueno pues yo lo he dicho si si mi tiempo hacía molesto si para la guerra aquí ve, enrollado así ve si, me cae una chimpura jajaja miren este rollo te lo vas a llevar te lo vas a llevar no tal vez el propio día venimos a traer ah si o si y el rollo cuánto cuesta todo en 16 solo puedo poner miren 16 dólares este grande ay no tengo miedo tal vez de estos de estos de estos de estos son más chiquititos y este rollo es 3 dólares 3 dólares este en 3 dice el precio así como andan los precios y de estas así de estas a 2 dólares a 2 dólares a 2 dólares de 100 tan barato de 100 tan barato sí porque el año pasado estuvieron unos 50 pero hoy vienen para ganar las ales ah pero igual en otras mujeres están dando los 50 ah 2 75 sí yo siento que está bien sí más el pasaje y cerquita nos queda sí cerca así que salga yo ajá a vos muchas gracias 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 vamos a comprar aquí paletas o se dirían vamos allá pues se dirían vamos allá pues se dirían paletas de dos coros mira 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 ahora voy a invitarla a Niki pero así vamos para que nos vamos invitando ahora que toca a Niki después le toca a Oscar a Oscar a Oscar a Oscar no quieren tener ya invito a la iglesia y tenés que simple yo te creo hey nos vamos a ir bicha nos vamos a ir de un solo para la casa para acá pues la voy a mano mira le pones aquí cabalbas y de un solo la ventaja o que? no él las hace en el suelo así yo no sabía si la ventaja una vez allá abajo compramos una de dos cementos de machuelas a la mera la pusimos a la 11 y 59 la empezamos a las 12 y 12 y una y dos y dos y dos y dos terminando todo pero era de la grande grande de la más grande valía como 40 40 50 pesos no es algo así mal de grande si pero oigan están leclamando ajá bueno amigos hemos llegado al final de este video esperamos que les haya gustado y conociéndonos que combate a los fuertes de aquí de El Salvador y así que no olviden de suscribirse dar like compartir y comentar así que adiós y adiós que Dios les diga y miren a esas niñas que están ahí cróbala, cróbala, cróbala cróbala, cróbala muestra la mujer